A pesar de los diversos comentarios y cancelación que ha existido en redes sociales hacia la agrupación estadounidense Yaritza y su esencia, el presidente de México Andrés Manuel López Obrador, AMLO, aceptó que se presentaran en la magna conmemoración del 213 aniversario de la independencia de México, realizada en el Zócalo de la Ciudad de México la noche del viernes, 15 de septiembre. La plancha del Zócalo de la CDMX tuvo como artista principal a la agrupación norteña Grupo Frontera, que a su vez invitó al polémico trío norteamericano Yaritza y su esencia, que en días pasados enfrentó una fuerte polémica en redes sociales tras criticar la comida y algunos aspectos de México. Pese a ello AMLO invitó a los mexicanos a darle una segunda oportunidad al trío originario de Washington, pero al parecer volvieron a entrar en controversia, pues hasta resultaron abucheados. Las críticas y chiflidos en contra de Yaritza y su esencia quedaron captados en videos que se están viralizando en redes sociales. Era sabido que el grupo de jóvenes cantantes de ascendencia mexicana podrían enfrentarse ante un público difícil, sin embargo la vocalista complicó más las cosas al cometer un error al hablar ante el público. —Queremos dar las gracias al señor presidente AMLO por tenernos aquí esta noche. —De verdad se les agradece. —Es un orgullo poder estar aquí con ustedes esta noche. —¡Que viva la bandera! —Muchas gracias. —¡Que viva México! —Como no, gracias, dijo entre nervios Yaritza, vocalista y compositora del grupo. —A pesar de que la cantante intentó corregir fue demasiado tarde y su equivocación generó una reacción negativa del público y entre algunas personas en redes sociales. La confusión de Yaritza en el tipo de festividad que se estaba conmemorando terminó por encender a usuarios de redes sociales que rápidamente empezaron a señalar que no sabría ni en qué evento se estaba presentando. —Pero eso no es todo, porque además la joven cantante también fue cuestionada por incluir en su look una gorra del equipo de béisbol Yankees de Nueva York. —¡Que viva la bandera, jaja! —Pensaban que celebraban la bandera. —Le gritan fuera. —Esa no tendrá perdón. —Los están abucheando. —Está bien perrita su gorrita de los Yankees. —¡Que viva la bandera! —No sabe ni que se celebra, ya que ni le componga, fuera, fuera, son algunas de las reacciones en redes sociales. —¡Que viva la bandera!